México va a seguir apoyando al presidente injusta e ilegalmente destituido y vamos a seguir demandando que se le libere. No puede estar en la cárcel, es una gran injusticia. Además, fíjense, he visto encuestas donde la presidenta Spuria tiene el 15 por ciento de aceptación, el 85 por ciento la desaprueba, pero todavía tiene menos aprobación el Congreso, los diputados tienen el 90 por ciento del rechazo y aún así ellos mandan con las bayonetas y con la represión, con la fuerza, ya van más de 60 asesinados. Y en esas mismas encuestas la mayoría de la gente de Perú está pidiendo que se convoque de inmediato a elecciones, que es el pueblo el que decida. Estamos hablando de mayoría, es el 80, 90 por ciento y no se quieren quedar hasta el 2026. Entonces, muy lamentable que esto esté sucediendo y no puede uno callar ante la injusticia. Nosotros vamos a seguir apoyando a la señora del presidente Pedro Castillo. Y a eso vino y la abracé y expresé mi solidaridad con el pueblo del Perú, sobre todo con el pueblo humilde, pobre, indígena, humillado.